Las clases de natación son una medida fundamental para la seguridad alrededor del agua. En realidad, la natación es el único deporte que puede salvar una vida, y hay clases disponibles para niños y adultos. Para saber qué es lo apropiado para su hijo, consulte con su pediatra. Luego, consulte a su instructor de natación para incluir alguna otra habilidad de seguridad relacionada con el agua que sea adecuada para la edad de su hijo. Para averiguar sobre las clases, consulte en las oficinas locales de YMCA y la Cruz Roja Americana, o en la piscina comunitaria. Pero recuerde que incluso los buenos nadadores pueden ahogarse, así que asegúrese de que siempre sean supervisados. Gracias por ver el video.